¡Hermano! Muy buenas. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Bien. Aquí estamos. Ya nerviositos por empezar. Excelente, excelente. Tenés ahí de una joyota a tu espalda. Increíble. Sí, sí. Ahora hablaremos, hablaremos de esa camiseta. Excelente, excelente. Miguel, primero muchas gracias por participar. La verdad que tienes una colección increíble y tenías que pasar por acá para que mostraras y para que todos vieran todas esas joyas que tienes en tu colección. Si querés, empecemos presentándote. Danos a los que todavía no te conozcan que sepan un poquito de quién sos. Pues mira, soy Miguel, aunque en la cabecera de mi cuenta de Instagram pues no lo tengo puesto. Tengo un nombre, el primero que se me ha ocurrido para mi cuenta. Y bueno, para el que no me conozca, pues soy Miguel. Soy de Andalucía, de Huelva. Exactamente de un pueblo de la provincia de Huelva, se llama Nerva. Aquí está la camiseta de mi pueblo. Siempre por bandera, con la torre del ayuntamiento. Está bonita. Muy difícil de ver, muy rara. Nunca había visto una camiseta con el ayuntamiento. Es un equipo, bueno, mire, en categorías muy inferiores, pero yo siempre para los directos tengo que dar a conocer lo que es mi pueblo y mi tierra. Claro. De Huelva, pues obviamente el recreativo, por ejemplo, es el equipo como que más suena, digámoslo así, pues no sé si en España, pero afuera de España, el recreativo yo creo que es como el que más... El de Cano. Sí, claro. Inclusive jugó varios años en primera. Sí, sí. Y bueno, también para ubicarnos un poquito y a lo mejor el que... para que se ubique más la zona y demás, pues mi pueblo está a unos 5 kilómetros, más o menos, del pueblo al que se le conoce la cuna del fútbol español, que es Minario Rotinto. Sí. Pertenece a la comarca de la Cuenca Minera. Y bueno, ya que he enseñado también la camiseta del Nerva, pues hace poquito, para celebrar ese 150 aniversario del primer partido de fútbol que se jugó en España, pues... Sírno en Riotinto, en lo que es la cuna del fútbol español, como ya he comentado, pues el Riotinto, pues hizo una camiseta especial y conmemorativa para ese... para este aniversario, ¿vale? Con su escudo en doradito, la camiseta marcadida y pues le puso este parche, ¿vale? 120 años. 150 años. 150, perdón. Se ve del revés. 150 aniversario. De lo que fue el primer partido que se jugó en España de fútbol, que vino a través de los ingleses que estaban trabajando en la mina y demás. Entonces, pues, es más o menos esa mi ubicación y bueno, espero que se vaya conociendo un poquito más y que se sepa del porqué, de dónde viene, que en realidad es el fútbol en Huelva, ¿no? Sí, claro. Pues, obviamente, Andalucía con clubes gigantes, pues el Sevilla, el Betis, el Málaga también. Pero, obviamente, de la región ya sí como tal, como de Huelva, yo creo que lo que más me recuerda es literalmente el recreativo, pero muy buena la información que nos estás compartiendo. Bueno, ¿y a qué te dedicas, Miguel? Pues mira, me dedico a la docencia, soy profesor de música, en la especialidad del instrumento trombón de vara, y bueno, pues doy clases en escuelas de música y a niños, a adultos y a todo el que quiera animarse a aprender el instrumento. Claro, excelente. Excelente. Y bueno, ya metiéndonos un poquito en el tema del fútbol, ¿Tenés algún equipo favorito? Sí, pues como puedes ver a mi espalda, uno de ellos es el Sevilla y el otro es el Barça. Ok, el Barça. ¿Y cuál fue ese jugador icónico de tu niñez que te marcó? Pues en la niñez siempre me acuerdo de Ronaldinho. Claro. Ese clásico. Jugadorazo. Yo creo que uno de los jugadores que nos hizo entusiasmarnos más acerca del deporte, del fútbol, toda la historia de donde venía, etc. Y todo lo que llegó a ser, pues obviamente en esa época muy dorada del Barça. Creo que a cualquier hinchada del Barça le tuvo que haber encantado tenerlo en su equipo. Hombre, ¿no a todo el mundo le aplaude la afición del eterno rival? Claro. 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 Y creo que es de esos jugadores que a donde va todo el mundo lo reconoce, muy icónico. No solo por su forma de su apariencia, sino todo lo que él contagiaba, esa alegría, los bailecitos, todo ese tipo de cosas que la verdad yo creo que han hecho de Ronaldinho un jugador increíble. Sí. La verdad que destacaba, bueno, hacía a todo el mundo quedarse plasmado delante del televisivo y saber qué es lo que iba y por dónde iba a salir, qué es lo que iba a hacer. Nadie se esperaba el siguiente pase que iba a dar. Sí, exacto. Y también me imagino que como jugador, como hincha del Barça, como pues fan del Barcelona, una pregunta complicada para vos va a ser escoger, ¿cierto? Ese jugador que marcó tu niñez, por ejemplo, dices que es Ronaldinho, pero ¿cuál fue el jugador que dijiste cuando lo viste, dijiste, uff, increíble? Nunca había visto algo así. Es que ahora todo el mundo nos vamos a lo actuar, que es que lo que más grande hemos visto actualmente ha sido Messi. De hecho, ha sido, lo hemos disfrutado durante muchos años y me hubiera gustado poderlo disfrutar un poquito más porque todavía tiene palada, pero creo que Messi en la actualidad es el futbolista que que todo el mundo, bueno, todo el mundo no. Realmente, los aficionados al Barça y otros aficionados al fútbol, pues, tienen como principal jugador y futbolista más grande de la historia. Aparte, ahí tienen su recorrido. Sí, claro. Todos los trofeos que ha ganado, todo lo que ha hecho, no hay... O sea, es entendible que mucha gente también diga, no, este es mejor, pero también es un poco por el tema de los colores. Hay mucha gente que tira también por el tema de su niñez porque le marcó más este jugador al otro. Pero yo creo que, sin duda alguna, Messi hizo cosas increíbles increíbles, que ningún otro jugador lo ha podido hacer. Sobre todo, en el tema longevidad, muy difícil. Porque, eh, podemos decir, jugadores como Neymar, como Ronaldinho, eh, han sido increíbles en cuanto a una temporada, eh, dos temporadas, que, que llegaron a una vara muy... o Mbappé, por ejemplo, eh, que han llegado a hacer temporadas que uno dice, qué locura, pero... o Haaland, pero no creo que se han logrado mantener. Por ejemplo, Haaland, la temporada pasada, hay números increíbles, todo increíble, pero esta temporada no los pudo mantener. Esta temporada está un poquito más, 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 más calmado. Pero bueno, si llegan en un futuro al Barça, bueno, va a recuperar. Sí, pues, pero ahí el tema es el, el billete, cómo llevarlo con billetes. Pero bueno, ya, metiéndonos al tema que nos trae, que es como lo más importante en este espacio, eh, el tema de las camisetas. La primera pregunta, tengo que hacértela, es, ¿cuántas camisetas tienes en la actualidad en tu colección? Pues mira, hace poco, eh, hice un, un recuento, más o menos, porque, estuve actualizando y demás de las últimas compras y, y demás, y por, y por lo que conté, así a bote pronto, eh, alrededor de una 130, 130 camisetas, pero sí que es verdad que desde ese momento en el que hice el conteo, eh, he podido subir algunas más. No las tengo todas ya pasadas a lo que es la hoja, donde lo tengo todo controladito y apuntado, pero, yo calculo que alrededor de 130 largas. Ok. Y, ¿tienes algún método? Eh, una tabla de Excel, un papel, fotos, algo donde tengas todo organizado? Porque, cada coleccionista tiene su misma, pues no, no tienen una manera única. Cada uno tiene como su forma de, de, de contabilizar. Me hice una tabla, eh, en Word, y, con sus casilleros, es que ahora mismo, no sé ni yo. Ojalá. 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 Otra temporada. Si lleva o no lleva dorsal. El tipo de parche que lleva, la 나 camiseta, si es de utillería. Y si está firmada, pues lo tengo, subrayado con un, con un rotulador fosforito, para destacarla, y, y que sea más... A la hora de repasar, me llame más la atención y sepa lo que realmente voy teniendo, ¿sabes? Pues si no de otra manera, es imposible. Sí que, que. Yo creo que es fundamental. Para mí, después de las 100. es muy difícil saber qué tienes y qué no tienes porque ya es un número grande, digamoslo así. Obviamente hay mucha gente que tiene 500, 600, he escuchado hasta 1000, pero para controlar eso uff sí, pero a mí me parece que 100 ya es un número muy difícil de controlar si no tienes documentado qué es lo que tienes porque ya empiezas a comprar duplicados o ya empiezas por ejemplo, en tu caso no sé si vendas o no, pero hay gente que decide sacar camisetas y a veces que la vende y después va a buscarla y no se dio cuenta que ya la vendió, o sea muchas cosas que pasan porque también también a través de estos últimos yo diría dos o tres años todos los coleccionistas hemos tenido este boom de las camisetas de fútbol y llegan mucho más que lo que llegaban hace cinco años aparte que es difícil el conteo tanto a partir de un cierto número como tú dices a partir de las 100 sí que es verdad que te paras mucho más a la hora de controlarlas llevarlas todos los días y en el momento que te va llegando una mañana la apunto a lo mejor en esa semana te llegan dos o tres más y ya vas con retraso en ese aspecto entonces lo que me ha pasado de esta última vez que de la última vez que conté tengo varias más que todavía no están en la lista puesta entonces ahí voy con un poquito de retraso del número que conté de la última tengo algunas que otras más y lo que tú dices muchas veces por lo menos en mi caso muchas de las camisetas que tengo que realmente para que pueda permitirme el hecho de pues voy a comprar otra tengo que deshacerme de otras muchas de la colección que por lo que sea pues la compré y ahora digo pues mira pues no la tenía que haber comprado voy a intentar que otro por de la vida que a lo mejor yo no le puedo no le puedo dar en ese momento porque ya no la quiero realmente prefiero otra otra camiseta y esta pues que se la lleve porque que la disfrute y la tenga para eso entonces sí claro o sea es que es que pueden ser ejemplos tan simples como te aparece una camiseta muy icónica del Valencia y vos decís voy a comprarla porque es muy icónica pero dentro de un año te aparece una camiseta muy muy icónica del Barcelona y la del Valencia ya no es tan importante porque ya conseguiste la del Barcelona pero tienes que deshacerte primero la del Valencia para poder conseguir algo que de verdad sí tenías gusto lo que pasa es que obviamente hay tipo de camisetas que uno no les puede decir que no así no sea de tu equipo porque son camisetas icónicas o por el jugador o sea pasan muchas cosas es muy cambiante la verdad la verdad que sí y con esto de coleccionismo pues eso lo tenemos que tener a la orden del día porque todo lo que vayas a comprar tienes que soltar dinero y la verdad que es costoso sí sí y y últimamente también ¿estás subiendo? sí o sea todo empezó obviamente con Classic Football Shirts que empezaron a a sacar camisetas y después mejores camisetas y después mejores camisetas y obviamente empezaron a subir los precios y también empezaron a aparecer vendedores muy muy parecidos a la misma onda de empezar a sacar mejores camisetas mejores mejores más precio más precio más precio y ahora ya se volvió casi normal conseguir camisetas o sea que es difícil conseguir camisetas por debajo de 30 euros por ejemplo lo cual antes era normal tenemos el ejemplo yo por lo menos tengo el ejemplo de cuando realmente vi y pensé digo bueno tengo tantas camisetas al final puedo hacer algo con ellas porque no las muestro a la gente y y no están solamente en el armario ¿no? entonces ahí me di cuenta de que bueno que tenía parte de coleccionismo ¿no? y fue a partir de la pandemia que yo de siempre he querido tener siempre me ha gustado comer o sea comer comprar madre mía subconsciente con la hora que siempre me ha gustado comprar camisetas mis amigos se cachondeaban de mí porque dice lo mismo tiene una del Rayo Vallecano que vas con otra del Barça o del Madrid tú de qué equipo eres ¿no? y pero bueno me la compraba porque me gustaba y a partir de la pandemia me metía en la parte de dobles de los equipos de fútbol de aquí de la liga y sí que es verdad que te veías camisetas por 18 19 euros que merecían la pena porque dices bueno no es de esta temporada pero es de la temporada anterior y y te ahorras un dinero ¿no? ahora te metes en esas secciones de de las páginas web y de 25 30 más gastos de envío ya no te vas a encontrar ninguna y mucho menos directamente en las en las aplicaciones de compra como 20 como 4 antes te era más sencillo encontrar una camiseta y pagar lo menos posible por ella ahora ya eh tienes que pararte un poco los pies porque no todo el mundo te ha aceptado que tú realmente puedes o crees que esa camiseta eh el valor que tenga para para ti ¿no? obviamente para otra persona que a lo mejor vea el mismo anuncio pues si paga lo que le lo que le pida por la camiseta porque pero la verdad se está volviendo un poco complicado porque se están volviendo los precios muy muy caros y casi que ya que uno prefiere esperarse a que llegue el final de temporada para comprarla en la página web de la tienda oficial del club que le va a salir por el mismo precio y y sabes que viene del club y no te arriesgas que el que te vaya a vender la camiseta te la puedas ahogar de alguna manera tú sabes pues los anuncios son muy no conoces a la persona entonces no sabes cómo te va a llegar realmente la camiseta a mí muchas veces me pasa que compro la la camiseta me mandan todas sus etiquetas veo los códigos veo que es verdad pero conozco a gente que cuando le ha llegado la camiseta después de haberla comprobado y demás pues se la han se la han metido por todos lados ¿no? entonces hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado y muchas veces prefiero pagar un poquito más y sabiendo de dónde viene la la camiseta ¿sabes? sí o alguna mancha por ejemplo que no te dicen nada y te llegó una camiseta que tiene algo que vos decís pero pues cómo no me vas a decir eso si está muy muy claro que la camiseta tiene un problema y fuiste como no honesto o lo que lo que uno dice porque suele suceder o no sé el sponsor que le das la primera lavada y se cayó el sponsor o se cayó el el nombre y uno es como pero si la lavé normal como con todas las otras y pasó eso pero bueno son cosas que suceden a cuento de esta conversación después más adelante creo que viene algo en el que puedo contarte algo de de esta de esta situación ¿no? para para que la contextualicemos pero cuando le toque el turno ya hablamos de de una bueno y ya nos contaste pues que tenés 130 camisetas más o menos que es que es un un buen número pues para para cualquier coleccionista y de esas 130 ¿cuál crees que ha sido la camiseta que más ilusión te hizo conseguir? pues mira tengo tengo varias tengo varias porque desde hace eso desde que pasó la pandemia y me di cuenta de que bueno que realmente me sentía como un coleccionista de camisetas y sobre todo Sevilla como te he dicho antes y Barça pues esta que tengo aquí es una de las que más me gustaba o sea tenía ilusión por conseguir y pues realmente pues lo pudo hacer realidad ¿no? gracias a a mi pareja que movió sus hilos y por mi cumpleaños pues pues me regaló semejante camiseta firmada por toda la plantilla de Sevilla de la temporada 21-22 creo que es la última de Nike y y bueno y la tengo aquí enmarcada en el centro de lo que es mi sitio aparte como ves también pues alguna que otra foto con jugadores y demás esta es una de ellas la verdad que cuando me la dio se me cayeron los palos del sombrajo como se suele decir por aquí ¿no? después de última de las últimas firmas que tengo tengo esta camiseta de Sevilla y Castori José Hijo Ramos Sergio y la que pude conseguir que me que me la firmara y dedicada y dedicada pone para mi amigo Miguel con todo mi cariño un abrazo un abrazo grande y y la firma brutal brutal y también un jugador tan icónico para el club para todos los sevillistas después de todo lo que hizo en su juventud y ahora pues volviendo al club un momentazo sí la verdad que sí que yo creo que era esperado que tenía que volver a mí por lo menos me hizo ilusión yo no era yo no soy de los fanáticos del Sevilla que no soy Jorge Ramos no pues yo creo que le está dando mucho al Sevilla esta temporada y se está haciendo o sea está haciendo que la gente que no lo quería vuelvan a quererlo porque la verdad es que está haciendo un trabajo por lo menos bajo mi punto de vista vamos para ofrecerle la renovación de nuevo vaya que para mí es muy top y tener la firma de un campeón del mundo con tanta verdad que aunque sea del eterno rival del Barça y anticulé pues su pasado es sevillista entonces esta camiseta para mí bueno aparte de la aparte de esta también de aquí detrás de las que más aprecio lo tengo en la colección porque bueno no todo el mundo puede tener una firma en la camiseta de Seyo Ramos así que es una de ellas y después tengo otra que a partir de aquí te voy a contar una pequeña historia esta camiseta la pedí por Reyes versión jugador original y un jugador de Huelva que está despuntando en el Barça ¿sabías decirme? no sé la verdad pues tiene que ser alguno de los jóvenes me imagino pero no sé no sé la verdad si por ejemplo Kubar sí puede ser Fermín claro y tengo también tengo la camiseta de para mí ¿por qué esta camiseta y no la local? porque realmente estoy empezando también a hacerme una pequeña colección de Fermín siendo de Huelva y estando en mi equipo claro no me doy una colección de cromos tengo muchos cromos firmados por Fermín cuando sé que está por aquí intento ir a que me siga firmando cromos y demás y con esta camiseta para la ir pero no esta es de tienda versión jugador marcó su primer gol en liga frente al Mallorca que fue el empate a dos allí en el en el campo de Mallorca y pues quería esta camiseta tal cual para que me recordara a ese a ese momento ¿no? a ese primer gol de Fermín que que bueno que para Huelva y eso pues está siendo muy grande ¿no? tiene un tirón aquí en Huelva que que te evita también tengo recortes de periódico y portada de ese día la tengo aquí plastificada y entonces pues va formando parte de una subcolección de mi colección ¿sabes? Sí, puro Fermín claro Sí, sí, sí dentro de esta pequeña colección de de Fermín pues el año pasado compré también esta camiseta no 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 tenía parche ni nada esta camiseta fue la cuarta equipación del año pasado pero la están utilizando también en el año también le he puesto el nombre de Fermín ¿por qué? porque con esta camiseta al igual que con la blanca Fermín marca su primer gol en Copa del Rey y entonces me la he montado todos parches originales y demás pero yo se lo he puesto yo y la he montado para que me recuerde pues a lo que fue ese partido me falta tener pues la del partido contra Atlético Madrid claro y alguna del gol de Champions pero bueno yo creo que ya así iba bien la cosa tampoco hay que hay que ser tan agonía ¿no? pero dentro de mi colección pues estoy montándome como una pequeña subcolección de de Fermín y bueno intento que todo lo que tengo de él pues puedo tenerlo firmado y y poquito más claro ¿no? y un jugador tan joven de tu de tu tierra yo creo que es fundamental intentar apoyarlo lo máximo que se pueda y pues qué mejor manera que es de tu hobby haciendo todo esto por ejemplo como en este espacio por ejemplo hacerlo conocer que sea que es un jugador de tu tierra que tienes una colección pequeña son espacios y yo creo que que una oportunidad muy grande también para que la gente conozca esa historia detrás de Fermín que es un jugador la verdad que ha despuntado muy rápido y el Barça yo creo que este año ha tenido ese gran auge de nuevo con jugadores muy muy jóvenes que la verdad nadie los estaba esperando y creo que Fermín es uno de ellos pues la temporada pasada ya vimos a Javi y a Pedri pero esta temporada también vimos a Fermín a Kubarsic a Lamin a Lamin Jamal que ya han tenido como que se ponen digamos el carro a la espalda para empezar a empujar al Barcelona que ahorita está cuartos de final muy cerca de jugar semifinales de nuevo después de tantos años y además que ando por ellos también que le están haciendo jugar y son igual de importantes tanto los jóvenes como los Lewandowski Gabi Pedri Araujo y eso y eso gusta porque se está viendo que hay un trabajo ahí detrás de hecho Fermín el año pasado estuvo en un equipo de aquí de Andalucía también en el Linares un equipo de la provincia de Jaén y también lo hizo bastante bien lo hizo bastante bien y ya Xavi se lo llevó a la pretemporada y a partir del gol que le metió al Madrid el gol no el golazo pues pues mira tuvo su hueco en la primera plantilla incluso ya tiene dorsal del primer equipo entonces toda esa viva viva Juan viva sí claro icónico icónico pueblo bueno y ya otra pregunta que tenía para hacerte era el tema de las camisetas vintage o las camisetas modernas ¿tenés alguna favoritismo o tenés ambas? no es favoritismo es lo que realmente no es la palabra me gusta pero sí que todo lo que tengo es moderno a lo mejor hay alguna camiseta que sea vintage que me llame la atención pero hasta ese punto yo creo que no puedo llegar porque por esas camisetas piden una auténtica locura entonces tampoco me he planteado la opción si algún día se da la ocasión de que pueda y alguna que me guste pues no me importaría pero hasta el momento lo que tengo son camisetas actuales de realmente de la última década menos del Barça y del Sevilla que que tengo anterior ¿no? porque son mis equipos entonces tengo muchas más pero de lo que son otros equipos puede ser la última década lo que tengo no puedo decantar no puedo decantar entre una y otra porque realmente no he experimentado lo que es el vintage ¿sabes? ok sí, sí eso también es muy muy de coleccionista acá Juan Diz nos dice que eso es como querer a papá o a mamá son diferentes quereres pero hay muchos coleccionistas que prefieren mil veces las vintage hay otros que prefieren mil veces las auténticas dependiendo simplemente del tipo de gustos y y otra otra también que es también escoger entre papá y mamá camisetas con dorsales o sin dorsales antes te diría que sin dorsales ok pero ahora me gusta mucho más y las veo más completas con el dorsal porque aparte de que una camiseta simple sin dorsal me refiero sabes de qué temporada es y y la ubica pero si le pones un dorsal ya ese dorsal que te pone ya vas a escoger un jugador en el que te llame la atención ese año o realmente está haciendo algo bueno y durante la temporada sea un jugador regular y y demás entonces ya vas a ver la camiseta vas a ubicarla en temporada pero vas a decir guau este jugador esta temporada lo hizo bastante bien y entonces ya es distinto ¿sabes? por eso antes me gustaba más simple porque antes me las ponía ahora ya mis camisetas no me las pongo entonces antes las tenía sin dorsal por eso porque la lavaba me las ponía para todo pero ahora ya que no las utilizo me gusta más tenerla para cada vez que las saco del armario y las veo pues tiene su dorsal y y las voy las voy ubicando en ese sentido claro y por ejemplo el caso volvemos al caso de Fermín claro ejemplo la camiseta que nos mostraste de la cuarta equipación del año pasado un momento muy puntual de un jugador muy puntual que para vos significa muchísimo entonces ponerle ese dorsal ponerle los parches tenerla no sé lo más similar a lo que el jugador hizo te hace recordar ese momento tan puntual que para muchos coleccionistas es primordial es muy importante es parte del hobby del juego entonces la camiseta blanca por ejemplo que la tenés en versión jugador o sea ese tipo de cosas yo creo que hacen a cada coleccionista pues un mundo totalmente diferente digámoslo así entre entre uno y el otro porque lo que me pasa con la camiseta blanca por ejemplo es que la veo y me recuerda a ese gol claro la camiseta y me recuerda a el rey entonces eso me gusta tener un recuerdo ya no solo de la camiseta ni de la temporada sino del jugador y en este caso Fermín estamos hablando de Fermín pues mucho más ha llegado y mucho más del querer ¿no? claro claro increíble bueno ¿qué equipo crees que sea el que tienes más camisetas en este momento en tu colección? pues seguramente el Barça el Barça por delante del Sevilla ahora mismo no sabría decirte porque yo creo que ya pueden estar muy parejos a la hora del número de camisetas creo que ya en cuanto al Sevilla he pegado una subida de camiseta entonces creo que gana el Barça pero el Sevilla se le está acercando ya y le está pisando un poquito en esta hora ok acá doctor Álvarez nos dice que da fe de que tienes más camisetas del Barça y esto hace poquito en mi casa y le enseñé ya bueno ya desde aquel día hasta hoy puedo enseñarle muchísimas más imagínate bueno bueno y justamente eso del tiempo desde que doctor Álvarez y ahora ha pasado un poquito de tiempo ¿cuál fue la última camiseta que te llegó a tu colección? pues mira camiseta de portero de Sevilla Castore sí es de utilería fue del partido de Copa del Rey en el que utilizaron la insignia que cumplían el 134 aniversario con parche de Copa y Nidor esta es una de las últimas camisetas que añadió a la colección la verdad que una camiseta muy bonita porque el color no sé si se verá igual ahí en cámara y que en persona pero esta camiseta es muy 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 bonita el amarillo que tiene me encanta y tiene una textura también ahí la verdad que Castore está haciendo un gran trabajo al igual que la primera tiene unas marquitas de agua por la camiseta que sí muy bacana que Castore también tiene esa polémica gigante en cuanto en en Inglaterra sobre todo con el Aston Villa muchísimas quejas de la calidad de las camisetas en cuanto a que se rompen pero también el secado que los muchos de los jugadores sudan mucho y las camisetas no tienen esas ventilaciones pues digamos que sean tan eficientes como las de otras marcas entonces se quejan muchísimo de que las camisetas prácticamente están empapadas durante todo el partido y son muy pesadas en comparación a lo que usaban antes por ejemplo en el caso del Aston Villa sería Kappa creo que es y pues ustedes serían Nike por ejemplo de hecho creo que el Aston Villa ha roto con Castorre para la temporada que viene o es otro equipo si si ya no no van a usarla más el Newcastle también no estaba muy contento y hace poco leí que estaba muy cerca de firmar con Adidas también pero es una marca también muy nueva que llegó pisando muy fuerte cogió algunos clubes de la de la Premier y después empezó a coger más 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 y ya se empezó a involucrar con con varios equipos alrededor de Europa pues obviamente tienen que hacer un nuevo a partir de esto tienen que empezar a crear una nueva tecnología que sea un poco más enfocada al performance de los jugadores no tanto al diseño pues porque el diseño lo están haciendo espectacular pero ahora el performance es muy importante también sobre todo por ejemplo en casos como esto que el tenés un equipo como el Aston Villa luchando por la Champions League o sea tu marca está vista alrededor del mundo y de momento otros llegan y dicen no se secan tenemos problemas pues es una muy mala publicidad justamente cuando acertaste en poner el dinero en ese club pero bueno es parte también del negocio hay equipos que la marca Captores le hace como la versión jugador y la versión fan en este caso el Sevilla solo tiene versión fan tanto para jugadores como de tienda o sea la misma camiseta fuera parte de detalles porque por ejemplo la camiseta versión jugador del Sevilla esta es de tienda el parte HDJD pues lo tiene pequeño sin embargo esta de NILAN de juego pues lo tiene enorme claro salvo diferencias en lo que las diferencias de juego o de tienda pero la misma tela los mismos finalizados los mismos estampados todo entonces el Sevilla solo tiene este modelo pero el Bilbao y el Almería que también viste Captores aquí en la liga tienen esa diferenciación de hecho muchas veces lo he visto por la tele que en el costado tiene como la parte de respiración la camiseta muy raro muy raro que el Sevilla siendo un club tan fuerte a nivel europeo Castor no le haya dado ese tipo de lujo digamos así de darle camisetas versión jugador yo creo que estará por llegar seguro si debería debería sobre todo me imagino que en tema ventas camisetas del Sevilla y camisetas del Atletic y de Bilbao deben estar muy parejas y si me decís vos por ejemplo que el Almería le están dando camisetas de versión jugador y comparas Atletic Bilbao Sevilla y ventas de camisetas del Almería las camisetas del Almería tienen que estar por debajo mira acá también Juan que sabe muchísimo nos dice al final son contratos gente que sabe negociar mejor quizámente cometieron un error no se dieron cuenta quién sabe cierto bueno y ya hablando del dinerito que también es importante dentro del coleccionismo cuál es la camiseta más costosa pero que vos hayas pagado o sea por ejemplo la de Sevilla de atrás te la regalaron esa no vale de tu billetera ¿cuál? pues mira las camisetas me van a matar me van a agribillar pero por la camiseta que más he pagado porque la que ya tenéis porque fui y y y bueno sí que es verdad que este jugado pues ha sido historia del club del que se retiró y aparte es un jugado que bueno que aunque sea del eterno rival del Sevilla pues siempre me ha gustado ¿no? y pues el partido de la despedida de Joaquín fue pagué por la camiseta si es un camisetón aparte que bueno que los dos salen muy bonita la camiseta de esta misma temporada y la peculiaridad pues bueno que edición limitada ¿no? esta esta numeral sí y bueno yo creí conveniente en ese momento bueno que a día de hoy no me arrepiento de de la de de la compra que hice ¿no? porque al final es otra de las cosas al igual que lo que hemos comentado antes de Fermín que te queda en el recuerdo esta camiseta cuando la miro y cuando la veo pues yo estuve en este partido ¿no? en el partido homenaje que se le hizo a Joaquín en el día de que se despidió del fútbol ¿no? y entonces pues nada espero que Sevilla me oiga desde aquí un poquito mejor cuando no es una madiga de colgar la bota pues que saque algo parecido y obviamente esa también tengo que que comprar por ella claro no o sea yo creo que Joaquín pese a los colores puede ser uno de los jugadores que a los sevillistas menos le puede doler porque es porque es un crack es es un jugador como persona también una persona muy 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 querible como con mucha alma además tiene que ser un espectáculo pasar un ratito con él vamos claro no yo me acuerdo muchísimo de la entrevista que le hicieron que decía que jugaba tenis un crack un crack y también mucho pues su paso en el Málaga por ejemplo ese Euro Málaga tan icónico también en el Valencia o sea hay muchos recuerdos de Joaquín que la verdad pues o sea como no quererlo como no no intentar tener esa camiseta un crack un crack que la verdad yo creo que cualquier español pues se debe sentir muy orgulloso de él por todo lo que hizo para el fútbol sí y bueno ya nos mostraste la más cara ahora también existe el otro lado de la moneda muchas veces encuentras joyas muy inesperadas por precios que vos decís no sé cómo conseguí esta camiseta tan barata cuál crees que puede ser ese ejemplo esta camiseta Valencia no tiene nada no tiene nada pero ha sido la camiseta más barata que bueno tiene el parche de alía pero ya está no tiene ni dos alas ni ni nada una camiseta de tienda aunque llegué a pagar por ella si no recuerdo mal creo que fueron 6 euros súper barata imagínate son de las que hemos hablado de que en Vinte por decir una de las plataformas pues está barato tío que a veces parece como si hubieran hecho alguien una apuesta como si hicimos una apuesta tú y yo y la apuesta era si ganaba si perdía el Valencia yo vendo mi camiseta por 5 euros si me entiendes parecían cosas así o sea como gente que no una o no tenía conocimiento de lo que vale la camiseta o no sé tu exnovia la vende por rabia o algo algo pero eran precios ridículos la verdad que uno decía ¿cómo conseguí esto tan barato? yo no sé por qué decidió vendérmela a 6 euros pero la camiseta está nueva bueno la camiseta a ver la habrá más uso pero la camiseta está impecable es que es de una temporada muy reciente creo que de las 19 años no es no es mucho la verdad de esta temporada del Valencia y mira muy muy barata la verdad para qué bueno y también hablando de dinerito ahora sí ¿cuál crees que puede ser la camiseta más valiosa en tu colección? no puede ser no tiene que ser lo que hayas pagado pero sí por ejemplo que te metas a Classic Football Shirts y veas esa camiseta y decís uff mucho dinero están pagando por esta camiseta ¿cuál crees que puede ser esa camiseta? pues creo que es ah sí PSG uff esa época gloriosa del Cru Francés y muy bonita también pero creo que puede ser muy muy buena una camiseta vintage de época muy muy bonita y pues icónico esa época de Nike de los diseños que tenían el PSG de esa época fue un muy buen PSG y pues por ejemplo el sponsor de Opel sí puede costar mucho dinero posiblemente también la que tenés en la espalda también cueste muchísimo dinero pero creo que de ganas porque de hecho me metí en Clásis Fútbol 6 desde el momento que la tuve y creo que me ponía 400 libras más o menos una locura una locura muy muy locura la que tiene más valor en cuanto a ese tema claro y cuál yo he visto pues que a vos te gusta mucho también el tema de que te firmen las camisetas que ir a conseguir las firmas con los jugadores vos personalmente pero pues obviamente siempre nosotros vamos a tener alguna extra o sea alguna camiseta que queremos que nos firmen o que de verdad pensamos en algún momento que de verdad sea esa situación ¿cuál crees que es esa camiseta? pues en este aspecto vuelvo también a a lo que a lo que realmente estoy centrando ahora mi coleccionismo ¿no? que es totalmente Barça-Sevilla y obviamente las camisetas del Barça son muy complicadas de que pueda conseguir una firma porque no estoy en Barcelona ni ni puedo tener algún contacto de cara que bueno te mando las camisetas y tú me las puedes conseguir la firma entonces esas son más más complicadas pero me gustaría tener firmadas tengo camisetas de Lewandowski tengo camisetas de Koundé y esas me molaría mucho tener tener la firma lo que tengo más a la mano a la hora de el Barça pues Fermín está por ejemplo amarilla pues en un futuro seguramente la tendré firmada también con la número 16 ahora ya con su dosa del primer equipo pues también me gustaría tener esa camiseta de Dicay y demás que muchos muchos dirán ¿para qué quiere tantas cosas de Fermín firmar? ¿no? pues ahora ha sido el boom de este chaval y bueno no sé para mí es algo que gana mucho valor en la colección bajo mi punto de vista y después claro y es tuya es tu colección muy respetable y después pues bueno de cara a camisetas de Sevilla tengo también muchas que imagino que tarde o temprano poder poder tener la firma claro y alguna por ejemplo de Messi ¿no te gustaría tener alguna firmada? ¿o de Ronaldinho? pero pero ahí eso pues no sé el día que yo pueda tener algo de eso creo que ya digo ya no compro más camisetas y ya ya he llegado a lo más alto claro claro y por ejemplo te va a tocar es empezar a hacer que Fermín te ayude a conseguir las firmas yo te toques de tanto que estás hablando con Fermín yo te toques hey Fermín ¿qué pasa si te paso la de Lewandowski y me ayudas a que Lewandowski me la firme? primero tengo que hacerme un poquito amigo claro tenemos amigos en común pero pero al final que llevaría a cabo ese proceso pues sería él entonces primero tengo que acercarme un poquito a su círculo claro claro acercarse más bueno y no sé si tú has vendido camisetas antes sí si has vendido camisetas listo ¿tienes alguna? al final vendes para poder seguir comprando de cara a lo que te a lo que te lo que te va gustando en el momento claro y aquí aquí es lo que te dije antes de que ya te contaría una historia que realmente cada vez que lo pienso me da mucha rabia claro muchísimo claro porque todos todos tenemos también arrepentimientos muchos momentos decidimos que esto ya no nos gusta o que no sé qué cosa y te deshaces y después dices ¿cómo hice eso? sobre todo cuando estás empezando por ejemplo tienes la suerte de que te llegue algo muy 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 raro y lo dejas ir porque lo que sea y después decís ¿pero cómo la dejé ir? ¿tenés alguna de esas camisetas? sí mira esta camiseta ¿sí? la encontré en una tienda que me costó prácticamente un poquito más de lo que te he dicho de la de Valencia ok 6,50 fueron 10 euros barata muy barata por temas de poder comprar otras que a lo mejor en ese momento veía que pues la prefería antes que esta pues digo mira me la quito y puedo seguir aumentando de otra manera pero en el momento que yo la envié pues digo ya está ya no no puedo dar marcha atrás pero a partir de ese día mi cabeza era un continuo rum 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 de que que has hecho al final la camiseta te gustaba porque sí que es verdad que no era una camiseta que yo la vi y digo me gusta para tenerla pero cuando ya no la tenía realmente vi que realmente era una camiseta que me gustaba mucho claro y pues a partir de ese momento pues empecé a como un loco pues a a mirar precios tantear uno tantear otro y desafortunadamente porque todavía me dio más coraje cuando compré esta muchas veces las cosas hacerlas rápidas y a lo loco y tengo la experiencia aquí pues cuando te llegan a tu casa te pegan un bofetón que que te acuerdas de lo que has hecho antes ¿no? y y en el anuncio pues yo realmente no vi como venía la camiseta la camiseta el aspecto está está nueva ¿vale? pero una de las cosas que me di mucho cuenta es que no tenía era el jock tag de Nike que lo tenía caído ah sí que fue y pues no me di cuenta y cuando vi el anuncio pues realmente no lo tenía tampoco puesto en la foto entonces fue fallo mío otra de las cosas por la que me arrepiento de ya no de haber soltado la camiseta a la otra porque al final la tengo pero es lo que hemos estado hablando antes nunca sabes quién te va a enviar una camiseta y en qué pues cuando yo abrí el paquete esta camiseta la habría utilizado 20 veces sudar la voy a pasar por la lavadora fuerte fuerte el olor entonces digo macho intenté de alguna manera porque yo le dije al al vendedor digo mira la camiseta me ha llegado en este estado digo yo no quiero la camiseta yo quiero devolverla pero ahí las páginas pues en ese aspecto pues como no sea algo muy claro pues no no te dan lo que tú pides tengo ese recuerdo de esta camiseta que al final la tuve y y claro en perfecto estado y la decidiste sacar y te llegó una que es la misma camiseta pero no es la misma camiseta no es la misma la otra tenía su etiqueta estaba completa nueva sacada de la tienda y pues nada y al final pues por hacerlo todo deprisa y corriendo pues pero pero bueno de estas cosas aprendo claro claro sí son errores del hobby que la verdad son como cajes del oficio que es demasiado y ¿tenés alguna camiseta que te arrepientes de no haber comprado? pues mira de esas camisetas tengo muchas porque de mi época cuando estaba estudiando en Sevilla eran las épocas de las que hemos estado hablando antes de que las camisetas pues bueno estaban algo más económicas y fue la época también en la que el Sevilla pues llegó a las tres finales de Europa League y en esa en esa temporada creo que eran todas de New Balance pues para cada final que jugaba le hacía un diseño especial para jugar esas finales sea de Copa del Rey o de o de lo que fuera y tú muchas veces en el pensamiento de pasar por la tienda y ver la camiseta en el camarade y y decir la voy a comprar pero después echarme atrás si en ese momento yo hubiera sabido lo que iba a ser ahora actualmente en el coleccionismo pues la hubiera comprado pero tengo muchas camisetas del Sevilla por ejemplo esa que tienes puesta pues que no la tengo finales de Copa y finales de UEFA que realmente ahora lo veo y digo estaba allí al lado era la época en la que las camisetas se podían coger más asequibles y pues ahora si las quieres coger agárrate ¿sabes? entonces me me arrepiento un poco de eso claro claro y bueno ya estamos llegando al final del episodio y hay una pregunta que me encanta hacerla porque todos tenemos pues una colección muy amplia pero también tenemos nuestras consentidas entonces dado el caso de que haya algún incidente en tu casa algo pase y solo puedas meter la mano y sacar tres camisetas ¿cuáles desearías que fueran esas tres camisetas con las que reempezarías tu colección? es que esa pregunta es muy complicada pues creo que a lo mejor las tres que he dicho al principio tanto las de Fermín como esta que tengo en el cuadro la de Seyo Ramos pero claro tienes muchas firmadas también aparte dentro del armario tengo muchas muchas más confirmas pero al final es que en ese momento no sé qué es lo que pensaría la verdad claro es muy complicado claro muy difícil y ¿a qué tres personas te gustaría invitar para un asadito una cerveza un whiskycito ¿quién? pues el primero Fermín claro ¿y qué invita Lewandowski? que invite yo le mando la invitación y que él invite a a quien quiera la invitación está abierta pues creo que en ese asado que tú has dicho pues creo que también estaría muy bien Joaquín para que de vez en cuando te suelta algún chiquito y esté el ambiente a gusto y después pues creo que me gustaría mucho también que estuvieras en su navar Jesús Navas claro todos andaluces está buena está buena esa fiesta va a estar buena yo creo que la pasaríamos la pasaríamos bien claro no suena que va a estar muy buena esa cena y ¿cuál ha sido la mejor anécdota tuya con una camiseta de fútbol? pues mira hace sí igual acabábamos de salir del confinamiento y en mi zona pues bueno sí que es verdad que ha sido una zona en la que han salido muchos futbolistas no sé si recordarás a José Carlos que jugó en el Rayo claro jugó en el Rayo y se retiró hace poquito de en el Recre ahora está jugando en el Río Tinto después hay otro jugador que es Fidel ha estado en el Elche y ahora se ha ido a Larbacete y pues yo lo que estoy haciendo también aparte de coleccionar camisetas pues me gusta tener camisetas de jugadores de mi provincia de mi tierra entonces pues me decidí a comprar la camiseta de Fidel de Elche y me dio la idea digo bueno ¿por qué no la escribo? y le digo mira acabo de comprar tu camiseta este es el código creo que le dije a dónde iba la camiseta mi nombre y demás y y bueno y que si podía pasarse por la tienda y en esa camiseta que me iban a enviar pues bueno que que echara una una firma y me me la dedicara y que ella me llegara así ¿no? yo no ya lo tenía por respuesta entonces pues no tenía nada que perder sorpresa la mía que me vibra el teléfono y veo que me había respondido a mi mensaje y digo oh aquí algo ya se está poniendo se está poniendo un poquito interesante y bueno me dijo que se iba a pasar por la tienda y que y que iba a intentarlo que que si no pues bueno que ya veríamos cómo hacíamos el tema y que no me preocupara durante la tarde me escribió que se había pasado por la mediodía y que la había cogido a cerrar pero que lo iba a volver a intentar durante la tarde y bueno por H por B no tuvo no tuvo la suerte de encontrar la tienda abierta para poder hacerme eh lo que yo le pedí ¿no? pero por suerte y afortunadamente y estas son las cosas que que muchas veces los jugadores y y yo se lo agradezco en el arma los jugadores y los clubes deberían de tener más de cara al aficionado y y también nosotros nosotros somos parte gran parte de ellos de lo que son entonces pues de aquí le doy las gracias a Fidel porque a través de esa conversación pues sin pensárselo pues me mandé me mandó su camiseta fuera parte de la que yo compré y me la mandó a dedicar y aquí está con su dorsal no excelente que que gesto tan bonito de un jugador eh tener ese tipo de como humildad de mirar su DM a ver quien le escribió a mucha gente tú sabes que por ejemplo inclusive eh o sea personajes que no somos famosos como vos como yo recibimos muchísimos mensajes de gente eh tengo una fábrica en China que hace camisetas tengo una no sé qué o sea y uno lea esos mensajes y dice que fastidia esta gente como no entiende un no como respuesta ahora imagínate una persona como Fidel que debe tener muchísimos requests de mensajes de cualquier persona molestándolo y justamente que alguien le llega algo lo lea y diga voy a voy a pasar por la tienda a firmarlo voy a darme la molestia de ir a hacerlo y no no sucede no puede hacerlo lastimosamente y tomarse la molestia de coger otra camiseta a él y mandártela un gesto que la verdad increíble por muchos mucho ojalá muchos más jugadores hicieran ese tipo de gestos para sus aficionados yo la verdad que que yo sé lo agradezco en el arma y y bueno esta camiseta si pasa algo en mi casa no te lo he dicho antes por por contarte la la historia pero también es es una de las que yo tiraría o sea tiraría no me la llevaría conmigo donde fuera así que claro porque la verdad digo que son gestos que que le marcan ¿no? y te da también y descubres como realmente es la personalidad porque yo con él me he cruzado muchas veces por mi pueblo y somos de al lado entonces vas a cualquier sitio y si está si está allí pues lo ve y le pide una foto y te la puede echar son gente cercana que realmente porque la vemos en la tele pues nosotros mismos le damos su su espacio pero que si realmente en su personalidad hasta ayudarte te van a ayudar claro y son todos los jugadores son humanos simplemente que hay algunos que por el tema de lo que te digo o sea las molestias que les damos se empiezan a alejar porque ir a un centro comercial imposible o sea imagínate ir a un centro comercial en Mbappé o Cristiano Ronaldo o sea es imposible para ellos hacer ese tipo de cosas ahora este gesto increíble increíble por Fidel para mí me ganó totalmente porque ya te digo para él era un extraño para mí él no porque yo a él lo veía pero él a lo mejor pues no sé mi cara por mucho que me viera cuántas caras ve a lo largo de su vida esos años y más cuando no se tiene contacto entonces pues esa camiseta para mí es gloria sí muy muy especial bueno y para ya terminar la última pregunta algún consejo que le tengas para para dar para algún coleccionista que esté empezando en este momento y y no sepa cómo hacerlo pues el consejo que damos todos ¿no? porque a través de la experiencia pues te vas dando cuenta de dónde realmente quieres enfocar dónde quieres llevar tu colección yo ahora después de tantos años que no llevo mucho pero sí que es verdad que me para a pensar y dices ¿por qué llegaste a pagar este dinero? aunque fuera lo lo mínimo posible ¿sabes? pero que no veo ahora mismo veo camisetas que digo no había necesidad de comprar esta camiseta y se hacía por el mero hecho de cuantas más camisetas cuantas más camisetas me he dado pero no te parabas a pensar realmente en en lo que realmente estaba dejando que era una pasta porque no sé al principio no sé cuántas camisetas podría llegar a comprar a lo largo del mes porque veía una por 10 euros voy voy a voy a voy a Lowley y me encuentro dos porque al final vas picando vas picando vas picando y no te paras nunca a echar la suja entonces al que empieza sé que es complicado y que y que se empieza con mucha ilusión pero se tiene que tener los pies en el suelo porque como no nos demos cuenta uno derrocha sin sentido y realmente el consejo que le daría pues si realmente se siente coleccionista y le gusta coleccionar camisetas de fútbol que se para a pensar dos minutos cómo quiere enfocar y a dónde quiere llevar lo que lo que es su colección yo ahora me para a pensarlo y mi colección la estoy enfocando solamente a camisetas del Barça y del Sevilla tengo muchas y muchísimas de otros equipos pero lo que antes compraba a Granel deía un role y una camiseta del Manchester United por ejemplo por 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 15 euros pues ahora ya eso lo veo y no la compro porque bueno ya tengo una y no voy a comprar más del Manchester ¿no? y aunque sea un equipo que no tengo claro ya me tiene que gustar mucho la camiseta obviamente tengo camisetas de otros equipos que me gustaría tener sí o sea fuera parte de Barça o Sevilla por ejemplo la camiseta del Valencia de este año la primera equipación me parece una auténtica locura pero posiblemente compreses esa y decides darle salida a la otra del Valencia que tiene por ejemplo sí, sí, sí es así entonces pues desde un principio se marque su objetivo de cara a lo que quiere hacer o como quiere enfocar su colección y sobre todo que no se vuelva loco y que toda la camiseta que en un principio le sea súper complicada de conseguir porque no la encuentre al precio que realmente puede pagarla esa camiseta tarde o temprano te va a llegar exacto hablo de camiseta o hablo de ya sea un cromo o o de lo que sea que no hay que pegarse en la primera en la primera que se vea tienes que darle tiempo y la camiseta me ha pasado hace poco por ejemplo con la la camiseta fosforita amarilla del Barcelona que tiene la Nike la raya azul y roja como difuminadita pues esa camiseta yo me he pegado buscándola no te exagero dos años pero no encontraba una que realmente se adecuara a lo que yo podía pagar por esa camiseta pues hace poco tuve la oportunidad me salió de manera esporádica y digo este es mi precio y pues la pude conseguir y entonces pues pues ya la tengo claro y siempre siempre va a haber alguna oportunidad si si no nunca si esa camiseta tiene que estar en tu colección tranquilo que si está para ti la vas a tener exacto y que muy 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 buenos consejos la verdad los que nos acabas de dar para para todos los coleccionistas que están empezando que que muchas veces quisiéramos que nos hubieran dicho eso antes y hubiera sido más fácil para nosotros sí que es verdad yo te hablé de la experiencia de que a raíz de que yo me sentía coleccionista de camisetas de fútbol empecé a conocer a muchos coleccionistas a ti por ejemplo a Juan de que ha estado no sé si seguirá por allí a Xavi de Xaviseta a Fubori y ellos también han dado consejos muchas veces en vídeos de YouTube que yo he visto pero nunca realmente se le llega a echar cuenta hasta que realmente ya tú recapacitas y digas hostia es que esto yo lo vi en un vídeo y ya lo dijo este en aquel vídeo yo no le he hecho cuenta y al final he comprado 200 camisetas de más porque al final son camisetas de más porque realmente no las necesitaba era comprar por comprar exacto exacto que es lo peligroso también porque es medio enviciador el tema la varilla roca el saco exacto bueno Miguel llegamos al final muchísimas gracias por tu tiempo por participar por mostrarnos tus joyas por contarnos tu historia darte a conocer más como persona y como coleccionista la verdad muy muy apreciado que te hayas prestado para participar en este espacio y nada si tienes algo para decirle a los demás al público este es el momento para hacerlo bueno nada que si os ha gustado lo pequeño que he podido enseñar pues pasaros por mi Instagram que ahí diariamente voy subiendo cositas de hecho tengo la última historia que tengo es de la camiseta de Sevilla en la que ahora pues me ha dado un poquito como para hacer un juego con todos los seguidores y estoy anunciando como los próximos posts pero con la parte delantera solamente de de lo que es la camiseta para que se adivinen el dorsal que ellos creen que tiene la camiseta y bueno y ya aquí he presentado la que dentro de un ratito pues subiré que es la del Sevilla de portero de Nida y bueno ya se ha descubierto cuál será acá la tuvimos en exclusivo todo lo que queráis saber sobre mí y sobre mi colección pues no y si me tenéis que escribir para lo que sea tanto para ayudar como alguna idea o sugerencia pues yo estoy abierto a todo excelente así que ya saben sigan por favor a Migue que tiene una página muy muy bacana llena de joyas camiseteras y todo este tipo de dinámicas que la verdad yo creo que fortalecen mucho el tema de la de de este mundo del coleccionismo que que es una comunidad la comunidad camisetera que que todos nos estamos apoyando y siempre nos queremos apoyar los unos a los otros así que ya saben fútbol soccer jerseys en instagram para que lo sigan Migue muchísimas gracias hermano que estés muy bien que acabes de tener un muy buen día y a todos los que se pasaron por este live también muchísimas gracias por participar por dejarnos sus comentarios por vernos ya saben que este video también lo pueden encontrar en youtube para que vayan y lo vean con toda la paciencia del mundo y lo disfruten y vean toda esa colección tan increíble que Migue tiene pues muchas gracias Juan un abrazo y un contacto para lo que necesite también lo mismo para vos hermano bienvenido todas las veces que quieras chao chao a todos nos vemos la próxima